Quiero comprarle al mundo hoy un refugio de amor, con flores y un gran jardín para sembrar la paz. Me gustaría compartir la dicha de vida, tomando Coca-Cola, y así ser muy feliz, la chispa de la perra. Me gustaría compartir la dicha de vida, tomando Coca-Cola, y así ser muy feliz, la chispa de la perra. Coca-Cola, es poder compartir la dicha de vida, es poder compartir la dicha de vida, tomando Coca-Cola, y así ser muy feliz, la chispa de la perra.